Bueno, esto, esto os lo estoy grabando en directo. ¿Está cayendo una granizada? ¿Pero de un calibre? ¡Qué fuerte! ¡Eh, qué fuerte! Esto, cuando lo cuelgo, que va a ser ahora, va a ser en riguroso directo. ¡Qué fuerte! ¡Mirad qué pedazo de bolas! ¡Increíble! ¡Mirad cómo rebota de ahí! A ver si lo puedo acercar más, mirad. Mirad cómo está. ¿Qué? Es que... Es que lo tendríais que ver. Lo tendríais que ver en directo para entenderlo y para sorprenderos, poniendo la mano por ahí. ¡Qué fuertísimo fuerte! Como te caigan bolas de estas en la cabeza, la cagas, ¿eh? Esto ha sido la granizada más gorda que he visto en mi vida. La granizada más grande que han visto mis ojos.